Música Hola, es un gusto saludar a toda nuestra comunidad en Vallenar y en cada uno de los lugares donde vamos a llegar a partir de esta semana con este nuevo espacio informativo de la Municipalidad de Vallenar que vamos a estar transmitiendo a través de Enfoque Digital y de nuestras redes sociales por la web. La idea y los esfuerzos de nuestro municipio encabezado por el alcalde Cristian Tapia apuntan a que sigamos generando instancias para entregar toda la información de nuestra oferta programática y de las actividades que día a día vamos realizando desde el municipio para todos ustedes. En este año vamos a estar acompañándolos semana a semana con esta y muchas otras cosas. Desde aquí, desde la Plaza de Vallenar, con nuestro municipio de fondo, damos la bienvenida y empezamos este programa que nos va a acompañar durante el 2020. Música Por supuesto, este 2020 lo empezamos dándole la bienvenida al nuevo año. Como cada año, el municipio de Vallenar prepara un evento para acompañarlo a todos ustedes en esta bonita fecha de disfrute, de goce junto a la familia que festejamos en el Paseo de Río Neño. Ahí en el sector del anfiteatro que todos conocen, entre puentes, entre Talca y Brasil, nos reunimos, nos juntamos y celebramos. Así que ahora les vamos a mostrar lo que fue nuestra bienvenida al 2020. Se va un año que ha sido especial, pero es un año que nos deja esperanzados y con muchas metas y trabajo a futuro. Así que que este 2020 que se nos avecina sea un año para la patria, para la familia, para todos las personas de este país, para los que llegan a vivir en nuestro país también. Entonces, feliz 2020. Muchas felicidades. Bueno, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Gracias en primer lugar por hacernos partícipes de esta actividad tan significativa este año 2019. Y más que nada, anhelar para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones en el hogar que ustedes remercen a tener esta noche. Y en base a los problemas, dificultades, situaciones complejas y difíciles, siempre luchar para que cada hogar de acá de Vallenar sea un pedacito del cielo anda en la tierra. Como siempre, con mucho agrado y mucho cariño, les brinda muchas bendiciones el año 2020, su concejal Luis Valderrama Martés. Bendiciones hasta que se pregunte. Estamos terminando un año con tremendas manifestaciones por la demanda social. Sigamos adelante porque este país tiene que cambiar, este país tiene que tener justicia para todos los chilenos y sobre todo mucha igualdad. Quiero agradecer la presencia de ustedes que nos estén acompañando esta noche para despedir el 2019 y obviamente para recibir el 2020 con más prosperidad. Quiero que el 2020 sea mucho mejor para todas y todos ustedes. Muchas bendiciones. Ya estamos a 60 segundos, 60 segundos para recibir el año 2020. Estamos a 30 segundos, ya la champaña ustedes la tienen en sus manos. Ustedes saben que en esta oportunidad decidimos cambiar los juegos artificiales por mil cenas navideñas que llegaron a los lugares más necesitados de nuestra patria. Eso no priva de que nos juntemos hoy y que tengamos un baile hasta las 4 de la mañana con toda la orquesta y a Toño Salazar lo ha hecho recrear. Así que hoy día pura felicidad. Vamos a dejar todas las penas de lado porque si empezamos con alegría el año 2020 nos va a ir mejor. Muchas gracias, muchas felicidades. ¡Viva Guenar! ¡Viva Chile! ¡20 segundos! ¡Feliz año 2020! ¡Muchas felicidades! ¡Llegó el 2020! ¡Viva Chile! ¡No viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Es una gran tosora! ¡Ahorayczo! ¡S season! ¡Viva Chile! Conmigo ya, mi quiero volver Bueno, esa fue nuestra celebración de la bienvenida al año 2020 en el Paseo de Rivereño Y posterior a eso, como ustedes saben, ya ha pasado poquitos días El 5 de enero de cada año festejamos lo que es el aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad Este año 2020 celebramos 231 años Y los recibimos nuevamente en el Paseo Rivereño En un acto artístico y donde fueron homenajeados ciudadanos A instituciones ilustres y destacadas de nuestra querida comuna Así que ahora los invito a ver lo que fue la celebración del aniversario de los 231 años de Vallenato Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa que me ha dado el viento Así lo distingo, dicha de quebranto Quiero pedirle un aplauso para todos los hombres y mujeres que forman parte de esta hermosa provincia de Huasco ubicada en la región de Atacama Estamos a horas de recibir el día 5 de enero Cuando Don Ambrosio O'Qui Precisamente funda la ciudad de Vallenato Muchas gracias, muy gracias Solamente en este día tan especial Un abrazo a ustedes Un abrazo a aquellas personas que están desde Arica a Punta Arena En cada rincón Porque nosotros los que somos vallenarinos Llevamos a nuestra querida ciudad Donde sea, en lo más alto Porque aquí también han pasado hombres y mujeres que han hecho historia En nuestra querida patria Nuestra patria chica Que se llama Vallenar Felices 231 años Un abrazo grande Y a seguir trabajando por Vallenar Viva Vallenar y su gente Gracias Distinción especial ciudad de Vallenar Al joven Benjamín Fabián Catalto Guerrero En reconocimiento por su destacada participación A nivel nacional Cultivando nuestra danza nacional En representación de Vallenar Otórgase distinción especial ciudad de Vallenar Al club de boxeo Ghost Ray Stevens En reconocimiento por su destacada contribución Al deporte Y manteniendo viva la disciplina de boxeo En nuestra comuna Otórgase distinción especial ciudad de Vallenar Al señor Jorge Adaros Arcos En reconocimiento por su destacada trayectoria En artes visuales en la región de Atacama Distinción especial ciudad de Vallenar A doña Camila Gloria Salinas Pocao En reconocimiento por su destacada contribución Para impulsar el deporte En la comuna de Vallenar Concédase Medalla Ambrosio Jíguez Símbolo de la ciudad de Vallenar A un establecimiento comercial de muchos años Por su destacada tradición Y su excelente servicio A la comunidad vallenarina Farmacia Santiago Número 1 Concédase Medalla Ambrosio Jíguez Símbolo de la ciudad de Vallenar Al conjunto musical Los Villanos del Huasco Por su contribución al desarrollo De la música popular Local y nacional Don Oscar Cubillos Cuello Por su destacada trayectoria En las artes plásticas De la región de Atacama Y para decirle que esta noche Vallenar con su aplauso Recibe en este escenario A Natalino ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Te siento cerca! Aunque no estés Hoy tu recuerdo me hace bien Seguimos con las actividades que hemos tenido y seguimos en el marco de nuestro aniversario recién veíamos lo que fue esa noche de celebración junto a los villanos del Huasco junto a Natalino y destacando algunos de los ciudadanos ilustres en las instituciones destacadas de esta comuna de Vallenar y unos días después el deporte como siempre destacado en la gestión de nuestro alcalde generamos la competencia por un año más de lo que es la Copa Ciudad de Vallenar donde se enfrentaron los clubes de Meseta Azul y Acero Norte para ambos campeones de su liga para poder definir quién es el campeón de campeones de esta ciudad de Vallenar 2020 ¡Gracias por ver! El segundo año consecutivo que realizamos esta Copa de Ciudad Vallenar 231 años de fundación entre dos tremendos equipos uno representando a la Asociación de Fútbol Algarro como Acero Norte y Meseta Azul representando a la Asociación de Fútbol de Vallenar Bueno, como dicen el fútbol de la revancha, el año pasado se dejamos escapar esta Copa que para muchos era amistosa, pero nosotros como Club nos propusimos desde hace muchos años atrás tomando todo con la seriedad y el compromiso que corresponde para sacar a este club adelante que nos siguen mucha gente principalmente para ellos para nuestro amigo Juan que siempre lo tenemos presente gracias a Dios se lo están dando un poco las cosas Juanito está saliendo adelante pasito a pasito como le digo yo a mis compañeros y feliz por el chunzo Yo creo que fue un lindo espectáculo y esto también le ayuda a ellos porque se están preparando para la próxima Copa del Club de Campeones y se dan la mejor de la suerte y una vez más el sábado estuvimos con la cultura con la música y hoy en el marco del aniversario hemos estado con el deporte y con el fútbol así que contento buen marco de público llegó a esta noche de verano así que quedamos muy contentos al ver un lindo espectáculo Sí, queremos hacer un mejor papel como se lo merece la ciudad de Gallenar Bueno, ahí estuvieron viendo ustedes lo que fue esta Copa Ciudad de Gallenar Ahora nos salimos un poco de lo que fue el marco de la celebración del aniversario y les contamos de lo que es una pequeña pero significativa obra que ya empieza a tomar cuerpo en el centro de nuestra ciudad Nos referimos a la construcción de un nuevo sombradero que va a venir a mejorar la calidad de la atención y por supuesto de la asistencia de cada uno de ustedes al mercado municipal dos etapas de esta nueva construcción de un sombradero que en esta primera etapa cubrirá el frontis que da hacia calle Serrano y posteriormente generaremos una segunda etapa para el sombradero por el lado de calle Santiago los dejamos con la nota donde les mostramos lo que fue el lanzamiento de este nuevo proyecto Durante muchos años habíamos intentado poner algunas sombrillas pero la verdad es que hemos decidido junto al Consejo Municipal de hacer algo más definitivo y de buena calidad sabemos que día a día la capa de ozono es muy negativa para nosotros y hemos empezado ahora con un proyecto de una inversión de 16 millones de pesos Este trabajo consiste en el sombradero en la calle Serrano y va a abarcar todo el ancho de la vereda que son varios metros y de largo va a tener 16 metros lineales Este tiene unos pilares, unos pilares 100-100-3 perfiles cuadrados, cierto y que va a ser colgante tiene una estructura, cierto colgante con unos tensores Hoy tremendo, un proyecto que nos va a cambiar la vida nos va a cambiar la vida en el mercado es un avance muy grande es un sueño para la gente que está con problemas del sol se destiñen las cosas y va a ser un mejor auge para el mercado va a ser más turistas, vamos a ser el mejor mercado Todos los años prácticamente estamos haciendo diferentes inversiones tratando de remodelar, darle mejores condiciones a nuestro locatario y la gente que venga también, lógicamente que se sienta acogido Son 60 días de plazo, pero nosotros, para nosotros no estamos queremos hacerlo en 30 días en fabricar y unos 10 días en el montaje acá Así que feliz, agradecida del municipio, de los concejales todos nosotros que tenemos puesto parte de nosotros para trabajar para embellecer y mejorar el mercado Vamos a empezar a postular ahora a fuente de financiamiento para el nuevo mercado municipal que va a ser tipo recoba como la Serena en calle Valparaíso, en calle Prat, un terreno nuestro Yo espero que ese proyecto, ojalá, el primer trimestre de este año quede aprobado para empezar la construcción lo antes posible Bueno, es así, amigas, amigos que estamos llegando al final de este nuevo espacio que nos va a acompañar durante el 2020 con toda la información programática y de los eventos que generamos desde aquí, desde el municipio de Vallenar para todos ustedes Lo podrán seguir cada semana a través de Enfoque Digital por la página web, por el canal 15 en Interfibra y por Movistar Televisión IP Por supuesto también a través de las redes sociales de nuestro municipio Me despido, nos estaremos encontrando en una semana más y los voy a dejar con una pequeña nota de nuestra comuna, de nuestra provincia lo que nos depara en este verano 2020 Hasta luego Bueno, esta provincia del Huasco que acoge con los brazos abiertos Este verano, por lo demás, esta provincia tiene grandes espectáculos tiene innumerables actividades tanto artísticas, culturales como deportivas para pasar un lindo verano 2020 Bueno, estamos felices de poder acompañar en el día de hoy un año más desde la fundación de la ciudad 231 años en el que han sido reconocidos hombres, mujeres, jóvenes otros que han ido acumulando más experiencia Bueno, muy hermoso porque es algo que la comunidad en su totalidad puede venir, asistir entretenerse, salir un poco de la rutina de estar en la casa La comuna de Vallenar, Alto del Carmen, Huasco, Freirina la conexión con el valle es un valle precioso que no tiene nada que envidiarle cualquier valle donde puedan encontrar sus productos tanto el pisco, el pajarete Invitarlos a que vengan a conocer mi guadiguita que está en el kilómetro 9 de Vallenar hacia el valle lo vamos a atender como corresponde Luego nos vamos a la costa, Freirina, Huasco este camino costero hasta Caldera donde encontrarán el aceite de oliva la rica aceituna y lógicamente todos los productos nuestros el queso de cabra podrán visitar Chañeral de Aceituno Hoy vinimos a hacer un tour a Chañeral de Aceituno visitando la isla Chañeral de Aceituno que es parte de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt hoy día me iba a pasar la tarde aquí en el río los chiquillos están muertos de la risa están pasándolo bien están disfrutando del río porque aquí el calor está tremendo la he pasado bien es que aquí los ríos son muy londos y también para nadar, para tirar chichapuzones no comer otro río con mi hija, con una amiga pasar el fin de semana así que aprovechamos de traer a las niñas para acá y que todo es muy bonito los invito a venir a ver la pisquera el proceso de cómo se hace el pisco y vengan a degustar también el pisco barruel la gastronomía es de muy buen sabor destacan mucho los platos que preparan acá y la verdad es que la atención también dan ganas de volver a este restaurante el lugar aquí es preciosísimo el sector costero además que tiene una carretera pero fenomenal hoy en día están los caminos asfaltados desde Uvasco mismo hasta Valle Inglesa estoy invitado a las cuatro comunas de esta linda provincia así que vengan lo vamos a recibir con los brazos abiertos como acostumbramos a recibir en esta provincia con los brazos abiertos y con los brazos abiertos